¡Suscríbete al canal! El poderle entender lo que a ella realmente le es sensible, le duele, le toca, le maravilla, se alegra y ver la sonrisa de ella todos los días. Cuando hacíamos nos a realmente continuar con esto, motivemos a nuestras familias, motivemos a nuestros amigos a que tengan esta bendición, esta oportunidad de estar aquí, de compartir estas cosas maravillosas. Gracias. Motivémonos a continuar con esta locura, esta transformación que Frank... Ya, ya, y lo último, y lo último. Este es un hombre realmente bendecido. Gracias. Porque, aparte de aprovechar los dones que el Señor le dio, de tener la oportunidad de compartir estas técnicas, una de las maravillas grandes es que usted siempre piensa en la gente. Gracias, gracias por reconocerlo. Eso no lo tiene nadie, mucho, no todos. Son muy pocas las personas que realmente primero piensan en dar que en recibir. Y bendecido porque tiene una ayuda idónea espectacular. Y eso es maravilloso. Muchas gracias chicos. Los quiero, los aprecio, los valoro. Qué bonito esto de tener un grupo en el WhatsApp. Porque a veces pasa que estamos aquí en el día a día, a veces ya nos distanciamos, pero no, siempre hay un mensaje de que nos acordamos de estos bellos momentos que vivimos aquí. Y que estas amistades realmente permanezcan. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué linda.